Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estoy con el coche este que me encanta, es un Dodge Eh, viejo diría yo, vale, no sé como son los nuevos, pero tiene pinta de ser viejo por el tema de las curvas y eso Pero bueno, a lo que me vengo a referir, hoy vengo con este coche porque mirad lo que llevo dentro, no sé si se verá Llevo a Chop Eh, Chop, bueno, no sé cómo, a ver, vamos a hacer que baje Hoy somos la unidad de K9 y es que, mirad que bonito Nos requieren para, no, pero paleto forest no vamos a ir Bueno, la verdad es que el perro me sigue a todos lados y, por cierto, haremos esto, hombre ¡Hombre, por favor! Así que lo que vamos a hacer, súbete, Chop, que vamos a patrullar y vamos a ser unos verdaderos héroes, ahí, venga, bien He venido a la zona universitaria, eh, aquí el cambio de sentido, bueno, no es un cambio de sentido, bueno, ya me entendéis He venido a esta zona universitaria, que está allí, por cierto Para, eh, pues nada, para registrar a los coches que llegan Uy, esta señorita venía muy, muy rápido Vale, vamos a desconectar las luces estas Porque no me gustan Bueno, sí que me gustan, pero es que ahora mismo molestan Así, con cuidado Venga, pasa Vale, tú no Y vamos a echar un vistazo a la zona universitaria Vamos a parar, pues, a coches que veamos así, estudiantes Coches que veamos que hay mucho dinero en esos coches Y, eh, bueno, más que nada para tener un control en que no lleven drogas ni nada De acuerdo Vale, hacemos el stop Genial Que, por cierto, yo he dicho que estoy en la zona universitaria Pero es que ahora mismo no estoy muy seguro, eh Que esté en la zona universitaria No me suena mucho Traffic, alert Madre mía Ruedas Bueno, claro A ver, perdonadme si en algún servicio Eh, hago este tipo de ¿Dónde va este? Tendría que haber ido a por ese Eh, os prometo que en la próxima lo haremos, eh Ese tipo, aunque vayamos a un servicio Pues Eh, perdonadme si en algún servicio O acepto este tipo de servicios Yendo con un perro Vale Que no, digamos que no pega mucho Pero yo que sé Siempre mola Ah, la todo en medio, chaval Eh, este servicio no lo hemos hecho Vale, se ve que aquí hay un paquete Vamos a aparcar aquí Vale, vamos a encender esta de aquí Para que la gente le eche un vistazo A ver ¿Esto qué es? Una caja Vale Lo cogemos Y ala Servicio de Cho Cho, entra para el coche Que la lías Vamos Cho, entra Vale, si me gusta No hagas caso Leñe Vale, vamos a volver para la zona universitaria Car Car Action Hay dos bomberos en la escena ¿Dónde es esto? Es que no quiero ¿Sabes qué pasa? Que no quiero hacer servicios que ya he hecho Entonces Eh Me intento reservar un poco Pero bueno, parece ser que este servicio no me suena Creo que es el servicio este del que hay Eh ¿Cómo se dice? Una moto de agua implicada O el remolque de una moto de agua implicada Podría ser La verdad Vamos a acercarnos Y A ver que nos encontramos La verdad que Me encantaría tener Mucho tiempo libre Para poder dedicarme Cien por cien A la hora de Crear mods Así me gusta Este tipo de luces Ahora que se enciendan todas Así Vale Por aquí no se sale Menos mal Porque si nos llegamos a equivocar Deberíamos de haber dado Una vuelta enorme A ver si este me deja Gracias Normalmente veníamos a este punto De De la carretera En el que estamos ahora Que era de un servicio Que normalmente era falso Pero parece ser que es más lejos Yo sigo pensando Que es aquel El del remolque Cuidado Vale Parece ser que ya estamos llegando Pues parece ser que Me No No me he equivocado ¿Veis? Como yo sabía yo Que tenía algo que ver Vale Vamos a aparcar aquí Nos bajamos Ven Chop Ven Ven que estoy aquí Chico Ah bueno Espérate Que este me tiene que contar algo Ey ¿Qué es lo que ha ocurrido Ey oficial? Eh Estoy walking on the car Vale Que se ha salido El trailer Del de esto Ok ¿Has hablado con el conductor? No No lo he hecho Hombre Es que no es policía O sea Es bombero Chaval Hola Ey le puedo hacer algunas preguntas ¿Qué es lo que ha ocurrido En el accidente? Dice Bueno Que su trailer se ha roto Y que ha parado inmediatamente Y ha llamado al 911 Dice ¿Está todo correcto Anclado? Dice Por favor Que soy un experto ¿Hacia dónde iba? Iba hacia El campeonato internacional De surf De Bueno De surf Ey oficial Ese paparazzi Está en la autopista ¿Ves hablar con Está haciendo fotos del accidente? De acuerdo Vamos a ir a hablar con él Chop ¿Viene conmigo el chop? Sí Bueno De esa manera ¿Qué haces ahí? ¿Os imagináis que sea este El que haya puesto Que le haya Colocado de tal manera El remolque Para que haya tenido el accidente Y él así poder hacer la foto? Ey ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy haciendo fotos De Paisajes bonitos Dice Pero estás en la autopista ¿Estás loco? Dice No trabajo para un periódico Soy un paparazzi Cazo a estrellas Y busco situaciones embarazosas Mi revista Se llama Taco Bueno Taco te está viendo Tío Dice Cállate la boca Y salte de la autopista Ahora No Oh Vale chaval Documentación Documentación Y Reza para que no venga Chop Que por cierto No se habrá caído No abajo La licencia La tiene suspendida Bueno 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 A ver Eh Vamos a ver Que haga una de esto Uh Pero si Está bebido un montón Mira ahí viene Chop Chop Ven para acá Ven para aquí Ven Ven bonito Ven bonito Ven bonito Joder chico Como para atrás Para un ladrón Pero quiere venir Ahí 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 cerquita Bueno va Te lo permito Vale Vamos a detener al pavo este Porque está en una zona Donde ¿Cómo? Eh Eh Chop Ataca Chop Tío Ataca Chop Ataca Que es la G No me lo puedo creer Necesito refuerzo Vale Yo creo que con el taser Chop viene detrás mía Vale Venga Calambrazo de regalo Chaval Te venía Mira Estaba dudando Si en detenerte o no Pero es que después de lo que has hecho Te voy a detener Si o si Por listo ¿Dónde va? Y yo Que estoy aquí Ah Pues nada Vale Vamos a pedir esto Y voy a pedir Que venga un coche Bueno No sé qué coche he pedido yo ahora Bien Y el coche está allá abajo Genial Vale A ver si viene Chop Vale A ver Vamos a Vamos a ir hacia allí Que está el otro coche patrulla Hola Chop Hostia Tengo dos Chop Eh Aquí lo tienes Todo tuyo Espera Espera Ruberto 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 Tío ¿Me podrías acercar al accidente? Bueno Pues nada Voy para allá Amigo Vale Pues nada Chico Ah Espérate Que tengo que hablar con él Ah O sea Dice que los cables estaban mal Que se lo había hecho él Dice Vale Vale A ver chaval ¿Tú tienes la licencia correcta a todo esto? ¿Os habéis fijado? Que yo solito lo estoy haciendo todo No me lo puedo creer La licencia la tiene expirada Si es que encima eres Eres de lo que no hay Ahí va Lo siento Chico Tengo una manía de apretar Tengo una manía de apretar el botón que no es Bueno Claro Te voy a llamar a la ambulancia Y yo me voy a ir Vamos a subir A ver que nos encontramos Lo siento bombero ¿Chop ya está dentro? Seguro que sí A ver Bueno ahí llega la ambulancia A ver que me voy a poner de tal manera Para que no Venga Vale lo dejan ahí tirado Vale nos requieren para ir para allá 5 kilómetros Vamos a llevar a Chop para que utilice su sentido de la droga Ahí espera Ahora Sinceramente me hace cruzarme por todo el de esto cuando no Ahora yo creo que así llegaremos antes Bueno chicos Cuando lleguemos os aviso ¿Qué pasa? Vale Es que están siguiendo a uno Vale Me voy a meter por aquí Eso es Vale pues ya hemos llegado Vamos a aparcar Aquí Vamos Chop Baja Que la vamos a liar Cuéntame Oficial ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno Han parado estos chicos En la autopista Y que cuando los han parado Se han intentado escapar Y han tirado Los paquetes de droga Y dice Buen trabajo Oficial ¿Has buscado si llevan Drogas o armas? Bueno drogas seguro Vale Cúbreme Vamos a mirar Si hay algún arma por aquí Aunque nunca hay armas O sea Pero es que yo me pongo a mirar Desde aquí Y no veo nada Vale pues nada Vale Arrestalos Venga Chop Cuidado eh Vale ahí estamos Que buena foto Chop Madre mía Siéntate No me va a hacer caso ¿Verdad? Tú estás arrestado Tú estás No Que tú estás arrestado Y tú también Arrestado Vale Creo que la he liado ahora eh Creo que van a venir Tres coches patrullas Para llevarse a estos De aquí Ah pues no A ver Os quiero al suelo Tú Aquí Tú aquí Vale Venga Chop Sube Que nos vamos a llevar Bueno va Falta un tercero Vale Chop ya se ha subido Vale chicos Se me ha bugueado Lo que va siendo Ah ahora Perdón 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 Me encanta El coche por dentro La verdad es que me encanta Está súper bien hecho Mira tiene casi el mismo Uy que me como Mira un MSI Todo lo han hecho Lo han puesto al Al portátil Sabes Ahora nos podemos Podemos jugar ahí Todo Eh Este servicio Nunca nos ha salido K9 unidad Nos requiere Una unidad K9 Vamos a ir para allá A ver que nos requieren Como ¿Qué haces? Loco Vale mira Ahí está el coche A ver Que Que ocurre Chaval Vale Vamos a ver Chop Tendremos que enseñarle Lo que hemos aprendido Creo que ya Comprueba el coche Lo puedes comprobar Por mi Eh Si claro Chop Vale chicos Pido disculpa Por no tener el mod Me lo instalaré Ahora A la que acabe De grabar Este episodio Así que yo mismo Voy a registrar la moto Como si fuese Chop Bueno Chop No me gusta que estés En la carretera Hombre Hemos encontrado un arma Un arma Vamos a decirle Que ha encontrado un arma Eh Este ha encontrado un arma Chaval ¿Qué hacemos? Vale Como el episodio Lo acabaremos Nosotros mismos Da igual ¿No? Por donde Lo busque Que siempre voy a encontrar Un arma Eh Nada interesante Vale A ver chaval Así me gusta A ver chaval Está usted arrestado Por llevar un arma Diréis Es que es ¿Cómo? Chop Ataca Ataca Venga Estoy en medio De la carretera Y esto no me gusta Si lo atropellen Que lo atropellen Uuuu Que cerca Ha pasado ese Vale A ver si lo podemos detener Sin que nos atropellen Cuidado con el Vale Vamos a pedir Que se lo lleven Vamos Chop Buen trabajo Aunque lo he hecho yo todo Pero vale Te lo vamos a felicitar a ti ¿De acuerdo? ¿Qué hace? Tío Cuidado Ah vale Que es este El que se lo lleva Ahora todo tuyo Vale pues yo Me voy a pedir Que se lleven La moto Eh Aquí Vale Chop Ven para acá Corre como Si puedo Dios Me pesan las magdalenas De esta mañana Vamos Chop Sube Sube Chop 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 Así me gusta Vale Eh Un accidente Aquí al lado Vamos a ir Uy Que me coman la moto Vamos a ir para allá Y acabaremos el episodio Con este servicio Al que nos encontramos Porque aquí no me suena Nunca de haber hecho Algún accidente A ver si va a ser Falsa alarma Vale no No es falsa alarma Eh Hola Hola Ostia Eh No me gusta Este Este accidente La pregunta del millón Como narices Te la has pegado aquí La podremos salvar nosotros Vale Bueno no Porque ya viene La ambulancia por ahí Joder Pero porque no viene La ambulancia Con Con el skin Que yo quiero Tío Tendréis Tenéis que aparcar ahí En serio Si si Let's do it No no Chaval Déjame a mi un momento Vale Que te voy a aparcar bien La ambulancia Que no cuesta nada Hacer esto Eh Mira No ha costado nada Madre mía Chop Que haces ahí arriba Baja Bueno vamos a hacer Como un policía De verdad Vamos a comprobar La matrícula Vale Vamos a llamar Al corone Y ahora le estoy Registrando el coche Claro que si Está robado Encima Casper Y la chica esta ¿Quién es? No puedo No puedo He llamado al corone Si Al corone Si Vale Fotico por aquí Fotico por allá Así que chicos El episodio Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Chop Saluda